Sería menos mío que se quiera de Dios Ya que estás tú, como te la has No es fácil para mí hablar de esto Sin manos de las mismas palabras de amor Que te entregan hasta el quiera Parabas, Parabas, me dejes para estar Me lo puedes dejar Parabas, Parabas, tu libertina se demuestra Parabas, Parabas, entre tus niños serás feliz Parabas, Parabas, me dejes para gritar Parabas, Parabas, Parabas Parabas, Parabas El cuerpo cuando usted bien comments Parabas Parabas La vida no es mío